En el vídeo de hoy, simplemente con estos círculos de madera voy a crear algo increíble. ¿Quieres saber qué he hecho? Pues quédate conmigo. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser lijar todos los círculos de madera, porque así le quitamos las tiras que tenga y las pequeñas imperfecciones. Es muy importante lijarlo por el contorno y también por las caras. Una vez lijado, como siempre, hay que retirar el polvo que se ha producido. Para ello voy a utilizar un trapo, pero puede utilizar cualquier toallita, cualquier valleta o lo que tengas por casa. Ya está listo para pintar y he utilizado esta pintura en color verde menta que me encanta y que va a genial con la colección de papeles que he elegido. Ahora os la voy a enseñar. Voy a pintar primero el contorno y después pintaré solo una de las caras, porque la otra no me hace falta. Estoy utilizando pintura a la tiza. Esta pintura, como he dicho siempre, no necesita ningún tipo de imprimación, pero si queréis utilizar acrílica, tendréis que darle una capa primero de imprimación, selladora, tapa poros o gesso, y después podéis aplicarle encima sin ningún problema cualquier tipo de pintura. Mientras pinto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme, sobre todo por Instagram, donde te enseño en lo que estoy trabajando y así serás de los primeros en enterarte cuál será el próximo vídeo. Y no hace falta que te diga que si haces alguno de mis proyectos me encantaría verlo, así que no olvides mandármelo por cualquiera de mis redes sociales o etiquetarme las tuyas. Ahora es el turno de pintar esta base que venía con los círculos de madera. La voy a pintar de color amarillo porque le va fenomenal. Estoy utilizando también pintura que no necesita ningún tipo de imprimación. Voy a empezar por el interior y después pintaré el exterior. Si no tienes estos círculos de madera, puedes sustituirlos por CD o incluso por círculos de cartón y va a quedar genial porque la idea es lo importante, tú te tienes que adaptar a los materiales que tengas por casa. Esta pintura con una capa queda bastante bien, pero como no quiero que se vea la madera, pues voy a darle dos capas dejando secar muy bien la primera y después aplicar en la segunda. Si te gusta que se vean las vetas de la madera, simplemente le tendrás que dar una capa. Una vez que lo he pintado por completo voy a dejarlo secar. Mientras tanto os voy a presentar la colección de papeles que voy a usar para este trabajo. Se llama On My Way, es de Artemio y os la enseñé en Instagram. Así que podéis ir a mi Instagram porque allí está. Como veis es totalmente primaveral y tiene unos colores pasteles súper bonitos. Ahora lo que voy a hacer va a ser cortar un trozo de papel para que tenga suficiente para cubrir el círculo. Ahora voy a pegar este papel con cinta adhesiva en la base de corte porque voy a cortar el círculo y no quiero que se mueva. Para hacer el círculo voy a utilizar una herramienta de Artemio que es genial, pero antes tengo que medir el diámetro. En mi caso son 9,8 centímetros. Voy a utilizar este cortador de círculo que te permite cortar el círculo con el diámetro que quieras. Simplemente tienes que mover la barrita esta que hay aquí, gira, se queda bloqueada. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocarla, presionamos y vamos girando y tiene una cuchilla que corta el círculo a la medida que quiera. ¿Veis? Ha quedado perfecto. Eso sí, siempre tenéis que poner cinta adhesiva porque si no se va a mover y el papel se puede estropear. Como veis queda clavado. Ahora voy a pegar el papel a la madera utilizando este adhesivo de Artemio que es genial para papel, para tela de encuadernar, etc. Lo voy a aplicar con un pincel y voy a colocar el papel encima. Es muy importante que lleguéis a todos los bordes porque si no se puede quedar algo sin pegar y el papel se levanta. Lo coloco. Y ahora para evitar que salga burbuja voy a presionar con un trapo. Hay que incidir sobre todo por el contorno para que se quede bien pegado. He hecho lo mismo con los seis modelos y como veis esta colección pues es súper primaveral y tiene unos colores así suavitos. Si te gusta esta gama pues es genial para que pueda hacer cualquier tipo de trabajo. He intentado combinar flores con hojas con alguno más sencillo pues para que no sean todos iguales. Ahora voy a proteger el papel utilizando el mismo adhesivo. Le voy a dar un par de capas y así cuando pongamos algún vaso o algo encima si manchamos podemos darle con un trapo húmedo. Y también voy a proteger la otra cara. Voy a darle dos capas y así estará mejor protegida. Mientras seca voy a hacer unas cuantas flores con estos troqueles de artemio que ya os he dicho que son compatibles con todas las máquinas. Y con las de artemio pues veis pues son compatibles con los dos tamaños. Yo voy a utilizar la mini happy cut que como ya os he dicho mil veces pues a mi me encanta porque es pequeña. Y la podéis tener en vuestra mesa de trabajo y no ocupa espacio. Como siempre os digo pues tenéis que poner la base de corte, la cartulina encima de los troqueles y la otra placa. Pasáis el sándwich por la mini happy cut y lo corta todo perfectamente. Voy a hacer lo mismo con todas las flores. Os recuerdo que abajo en la descripción del vídeo os dejo todas las redes sociales de artemio y también su catálogo que es alucinante. Podéis encontrar de todo. Así que si sois unos locos de las manualidades como yo pues no olvidéis echarle un vistazo. Aquí sigo cortando todos los elementos para la decoración que voy a hacer. Y esto pues te llevo un ratito pero bueno, luego el resultado merece la pena. Una vez cortadas todas las piezas pues hay que hacer el montaje. Voy a utilizar este pegamento en bolígrafo que es súper útil sobre todo para las cosas pequeñitas. Porque con los otros botas de pegamento seguro que manchamos toda la mesa, toda la pieza y es un rollo. Pero con este bolí de pegamento pues lo hacemos todo súper rápido. Aquí estoy pegando los tres capullos de esta composición. Y como veis pues es súper fácil, no tiene ningún misterio. Y queda pues así de bonito. Ahora estoy pensando y he mirado para hacer la composición que voy a colocar en la base de los posavasos. Y nada, posiblemente le voy a poner silicona fría porque quiero que agarre fuerte. Y voy a hacer la composición que he pensado. Primero he hecho la composición, si queréis un truco le he echado una foto con el móvil y me estoy fijando. Aunque no se ve en la cámara pero me estoy fijando en el móvil la composición que he hecho. ¿Veis? Y así queda terminada la base para los posavasos. No digáis que no mola y la hemos hecho súper rápido. Ya solo nos queda meter los posavasos en la base y es un elemento decorativo y además muy útil. Porque cuando tengamos visitas sacamos los posavasos y quedaremos súper bien. Nuestros invitados van a estar de lujo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba y un comentario. Diciéndome hola o dejándome alguna sugerencia. Leo siempre todos los comentarios y siempre contesto. Ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao.